en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar jingos para ello simplemente tenemos que irnos a tu navegador de preferencia y googlear jingos así como lo estás viendo en pantalla damos al primer link le damos al primer link que aparece en google o como lo ven en pantalla así lo buscamos le damos a download la versión x86 le damos a la rm es para versión de tablets y teléfonos la otra es para versión de computadoras luego de ahí nos va a mandar a descargar la le damos a ese link que aparece abajo en la pantalla que también dice download le damos aquí y aquí nos va a mandar de nuevo abrir otra pestaña y debemos esperar unos segundos a que la descarga comience esto va a depender de la velocidad de su internet y de su computadora como tal bajamos un poquito y aquí que debemos hacer debemos poner un gmail o un usuario no imposible ponemos simplemente es para completar este paso porque si no completamos esa parte aquí no podemos acceder a ello incluso yo copié el mismo correo y el mismo usuario y aquí ponemos algo random simplemente para completar los cuadros de completar eso con cualquier cosa porque vean como yo le di la descarga así y aquí hay varios links yo les voy a dejar los links en la descripción está la descarga directa y la de drive yo les recomiendo la de directa podría ser la de drive copiamos esto si es tu navegador le damos a descargar y le damos aquí a guardar en el escritorio luego de copiar y pegar en tu navegador de preferencia lo pausamos luego de aquí que vamos a hacer vamos a descargar rufus es una herramienta que vamos a googlear normal así le damos al primer link que es rufus punto y vamos aquí y luego de aquí bajamos un poquito hacia donde dice descarga vamos a descargar rufus 3.18 o la versión que ustedes tengan luego darle aquí vamos a guardar de nuevo en el escritorio ya estando aquí que debemos hacer debemos buscar los archivos para tenerlos más a mano más a la vista damos un clic derecho a rufus y ejecutar como administrador luego de aquí que debemos hacer debemos conectar nuestra usf que debe ser de como mínimo 8 o 4 gigabytes yo recomendaría 8 porque los cuatro quedarían muy cortos vamos a seleccionar para buscar el sistema en mi caso está en el escritorio damos un clic donde está y en abrir luego en abrir le damos a empezar y ok aquí nos dice que se va a perder toda la información que está dentro de la usb debemos tener eso en mente y debemos apagar la pc para entrar en el modo bios o bios queremos ver simplemente apagar la pc luego que la pc está apagada conectar la usb si es una laptop conectarla a la corriente y proceder a encender la pc o laptop antes de que encienda podemos usar la tecla f2 pero esto puede variar correspondiente a la pc aquí nos vamos a mover por las flechas le damos dos veces a la flecha de la derecha y bajamos o llegamos donde dice security y bajamos donde dice security boot luego de aquí la seleccionamos luego de seleccionar la damos un enter y le damos otro enter y dice y por para desactivar la seguridad le damos otra vez hacia la derecha y bajamos donde dice youtube y usb flash drive para que para seleccionar nuestra usb luego está seleccionada debemos ver qué tantas cosas hay ahí para que para darle a f6 las veces que sea necesaria para llevarlo al primer lugar sin importar lo que esté arriba el punto es que esté en el primer lugar luego es en el primer lugar debemos pulsar f10 para guardar los cambios luego de guardar los cambios nos dice que si nos queremos salir para guardar los cambios este tipo de cosas le damos a enter cabe destacar que la computadora tiene que reiniciar y va a aparecer este menú en ese menú le damos a la primera opción que es jingos y damos un inter luego darle a enter la computadora se tiene que reiniciar varias veces varios procesos de carga y ese tipo de cosas que demoraron algunos 15 o 20 minutos dependiendo de la velocidad de su usb y de su computadora que también depende esto aquí la computadora ya arrancado que debemos hacer con el mouse vamos a pulsar o deslizar hacia arriba pulsando y darle 1 2 3 4 5 6 esa es la contraseña que viene por defecto aquí simplemente damos a la flecha que dice estar en aquí si queremos o no podemos darle skip yo quiero poner la contraseña de un toque ponga la contraseña y luego de poner la contraseña voy a la palomita que está arriba y aquí comenzará a ver a verificar todo esto luego de aquí le damos a next es este botón que está abajo como podemos verlo aquí abajo donde está el puntero donde se va a esa rayita aquí entonces aquí en esa pantalla le damos a donde y aquí le damos donde dice acepto términos y condiciones esa palomita y luego el botón azul y aquí de nuevo le damos a que está y quiere decir comenzar luego de aquí que debemos hacer debemos buscar esta aplicación que está en esquina superior izquierda que dice instale system damos un clic aquí y luego de aquí debemos darle donde dice la parte del idioma y eso que debemos hacer debemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia en mi caso es español le damos a siguiente luego del siguiente debemos seleccionar nuestro país de preferencia o procedencia hemos dicho para seleccionar la zona horaria y aquí aparece lo que tiene que ver con la distribución del teclado llega a la parte más importante que es el método de instalación por ejemplo si seleccionamos la primera opción nos va a permitir instalar el sistema junto a windows o junto a otro cualquiera que esté en el sistema que va a aparecer aquí esta barra que está aquí abajo en esa barra podemos ampliar o disminuir el almacenamiento que queremos darle pero que cabe sacar si pulsamos o le damos un almacenamiento que está ocupado podríamos dañar esos documentos que están ahí como por ejemplo puede ser el sistema o algo así debemos tener en cuenta el almacenamiento creemos que esté libre que no esté ocupado y está la segunda opción que ese nos va a permitir instalar el sistema junto a windows o junto a cualquier otro que pasa ese almacenamiento debe de estar hecho en una partición una partición es un almacenamiento que hacemos o dividimos en nuestro almacenamiento libre para seleccionarlo luego luego de eso está la tercera opción que es la que yo recomiendo que es que va a formatear el disco y va a hacer una instalación más limpia y todo lo que esté dentro del disco se va a formatear la damos siguiente va a comenzar el proceso de instalación y aquí se ha completado que debemos hacer simplemente debemos darle a reiniciar y luego de reiniciar la computadora tiene que comenzar a cargar de nuevo sacamos la usb y va a aparecer ese script en este script debemos darle a enter y aquí comenzará a reiniciarse la pc y por ejemplo este menú si seleccionaron el modo instalación junto a windows o junto a otro sistema va a aparecer en menú el nombre del sistema por ejemplo si es windows aparecerá windows y por ejemplo si es otro aparecerá para cada vez que arranque la pc decirnos quieres iniciar con ginkos o con este sistema bueno sus selecciones el sistema que quieras en el momento aquí el sistema ha comenzado la pre instalación o la post instalación luego de aquí nos va a pedir la contraseña que anteriormente pusimos o si no es esta ponemos la contraseña por defecto que es la de por defecto aquí aparece eso aquí la vamos a cancelar minimizamos el teclado damos a cáncer luego darle a cáncer le damos a la flechita ponemos la contraseña que queremos ponerla con el dispositivo ya sea una tablet o tu computadora o laptop le damos a la flecha podemos darle a seguir también y se quedará la contraseña por defecto que a veces de luna 6 en mi caso estoy poniendo la misma que yo no la recomiendo pero como es algo primitivo yo voy a cancelar y luego es que como parece nuevo ese mensaje no es que en mi caso le doy a don ser como que comparte la información ya el sistema arrancado que yo les recomiendo que se conecta a internet y actualicen todo gracias por ver el vídeo